Y ya van 3 de 3, ¿quién le iba a decir? Después de ese fatídico mes de derrotas, el Leganés ha recuperado, lo ha hecho a lo grande, consiguiendo, como digo, 3 victorias consecutivas, que le permiten estar a día de hoy en la cuarta posición y con un fútbol que ha mejorado notablemente. Hay jugadores que ahora sí que están rindiendo a su máximo nivel, o por lo menos mejor que antes, y se espera también que siga siendo así a lo largo de estos últimos 7 partidos que le quedan Leganés para terminar esta temporada y para consolidarse definitivamente en los play-offs de ascenso a segunda división. Y tras esta última jornada, en la que por cierto también se guardó un minuto de silencio por la tragedia del tsunami de Japón. Víctor Marín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Bienvenido otra vez. Espero que haya recuperado de esa afonía. Estoy mejor, estoy mejor. Eso ya lo vemos y como bien dices, el Leganés, importante victorio, la que consiguió ante un Rayo Vallecano que no se lo puso nada fácil, aunque así el equipo pepinero, desde el principio, como nos tiene habituados en estos últimos partidos, saliendo a buscar ese primer gol que les adelanta en el marcador y un gol que no llegó hasta la segunda parte a pesar de que en la primera hubo ocasiones para ambos equipos. Al principio, los primeros 10-15 minutos, el Leganés buscó con Aínco la portería del Rayo Vallecano, pero luego también el equipo visitante tuvo sus ocasiones. Así es, el Leganés empezó bien, lo que pasa es que luego el Rayo Vallecano... Por cierto, tengo que interrumpir este comentario porque, ojo a la jugada de Tonina, ¿eh? No acaba bien, no acaba bien, pero qué jugadita se marca. Una buena arrancada que, a pesar de que no termina bien, se gana la abación de la grada. Aquí lo vemos. Una grada que pobló la grada municipal de Butarque, unas 2.500 personas habría, ¿verdad? Sí, bueno, yo siempre soy un optimista y digo mal, pero el tema está en que como no tenemos forma de controlar el acceso al estadio, en cuanto a números se refiere, bueno, pues... Un ojo de buen cubero. Exactamente, 2.500 personas. Ahí veíamos la primera intervención de Falcón, que fue providencial en la primera parte, sobre todo, le puso de los nervios al equipo de José Manuel Jiménez, que sí es verdad que puso un aprieto al Leganés, porque, bueno, aunque ahora estamos viendo alguna que otra ocasión del conjunto pepinero, el Rayo Vallecano en la primera parte fue un pelín superior, sobre todo en el sentido de generar ocasiones peligrosas. Aquí vemos un lanzamiento lejano de Raico, que quería sorprender a Falcón. El Leganés quería tener el balón, pero sí es verdad que, como digo, el peligro lo llevaban los franquios rojos. Fíjate en esta jugada, qué control maravilloso de Raico se va a plantar delante de Rubén Falcón. Primera atajada, después el palo y después Fede Azcárate, que, por cierto, se marcó un partidazo extraordinario, el central argentino del club deportivo. Seguro que su amigo Pato, a quien le dedicó el gol de Arravarrena, está orgulloso de ese encuentro que hizo el central argentino y que vemos un jugadón de Jonathan Valle. Telita la jugada de Jonathan. Parece que la tenía ya programada antes de arrancar la jugada, porque no da sensación de que estuviera improvisando, sino que lo tenía muy claro cómo iba a llegar hasta las emisiones del área. Ese balón iba dentro y se marchó a córner después de rebotar un jugador del Rayo Vallecano, y un Rayo Vallecano que en esta, para mí, es la mejor ocasión espectacular, la mano, esos reflejos felinos de Rubén Falcón. La gran parada de Cancervero Pepinero, que vuelve por sus fueros y con intervenciones de gran nivel. Aquí vemos otra intentona de Ferranda Conque, que sí, es verdad, que buscó mucho el centro, y ojo, la que falla, el arzazo, ¿eh? Sí, la más clara. Tenemos aquí, empujan a Robarrena, este toca el balón con la mano, y al final no es penalti, algunos que se empezaban a la cara que era penalti, pero no, amarilla a Robarrena, que en principio se pierde el próximo partido contra el Castilla. No es como que se pilla, ¿eh? Fíjate aquí, patadita al aire, él lo sabía además, ¿eh? Sí, sí, antes de empezar el partido, de hecho, cuando pensaba en la celebración del gol, decía, es que llevo cuatro tarjetas amarillas. Claro, 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 él sabía que era importante esa tarjeta amarilla, porque no puede estar para el partido contra el Castilla, a no ser que el comité de apelación, ¿no? Exactamente, con el recurso que se ha presentado, pues tengan un poco de compasión ante la trascendencia del encuentro del próximo domingo a las 12 en Valdebas. La segunda parte, el Leganer mejoró, mejoró, se hizo con el control del balón y volvió a generar ocasiones ya con mayor fluidez, ¿no? Aquí vemos el balón parado que siempre lleva a peligro. La altura de los centrales con Mario Fedazcárate y luego el propio Robarrena crea mucho peligro y esta es la jugada del gol, fíjate, el pase de Pedro Hernández, maravilloso, ¿eh? Qué rosquita, cómo remata Tonino y al final Pichichi de la categoría. No tiene más que empujarla adentro para colocar ese tranquilizador 1-0 y vamos a ver aquí, como bien comentabas antes, esa dedicatoria al amigo de... Eso es, amigo de la infancia de Federico Azcárate, al que, bueno, pues le brindaron este gol con una camiseta en la que se podía leer, Pato, descansa en paz. Un bonito gesto de central argentino acordándose de un gran amigo que ahora ya no está con él, pero que seguro que está viendo como el central del club deportivo leganés esta temporada está disfrutando también en su honor. Y aquí hemos otra vez repetido el gol. Es una buena parada la que hace el Rallo Vallecano, pasa que ahí está muy atento. Es que le demuestra con muchísima intensidad. Sí, 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 fíjate la presión arriba, lo que provoca, y esta ocasión que da el palo... Y ahora, ¿ahora quién? ¿Quién? Y ahora quién, ahora Tazo, ¿eh? Ahora Tazo, que ya te digo, no está teniendo fortuna. Y el leganés pudo aumentar su renta, realizaba a cambio José María Rico, si iba a Yonatamballe. Este, por cierto, este cambio me encantó porque se fue Yonatamballe, ovacionaba por la grada, con los cánticos hacia Johnny Valle. Salió Chupe, ovación de la grada hacia Chupe, con cánticos para Chupe. Era espectacular el estado de forma que están viviendo ambos jugadores. Sí, sí, no es una pena que han dejado los dos juntos en la misma posición. Exacto. Pero, por lo de luego, que es un seguro para el leganés. Y aquí vemos otra ocasión que a puntito está de suponer el segundo del leganés. La línea la sacan, ¿eh? Sí, sí, lo sacan bajo palos. Ese cabezazo de Mario era, creo. La verdad que comentabas lo de Chupe y Yonatamballe, y en Badajoz, jugaron ambos por circunstancias del partido y jugaron bastante bien. Sí, bueno, porque nos encanta ver a este tipo de jugadores. Porque, desde luego, cada vez que cogen el balón, algún detalle de calidad, alguna arrancada, pues hacen que uno disfrute viéndoles. Y aquí vemos como se le queda también Frantacon, que está haciendo también muy buenos partidos. Y un hombre que se le espera, que se le espera que sea importante, sobre todo para el próximo partido, ¿no? Ese que a lo mejor no puede jugar Miquel Arrobarrena, y ya vemos aquí finalizar el partido. Esa alegría de José María Rico al final. Y el resto de compañeros. Era importante esta victoria, que deja al leganés en cuarta posición, a dos puntos del Castilla. Y dos puntos por detrás está el Guadalajara, que viene acechando. Bueno, ahora veremos a ver qué tal contra el Castilla. A ver, a ver, a ver si entre todos conseguimos algo importante en Valdebebas, en donde el equipo, que por cierto se despedía entre aplausos con la afición, pues espera esa afluencia masiva de aficionados pepineros en el estadio madridista. Tú, ¿no? Yo estaré al igual que todos nosotros para contároslo, aunque estarán también las cámaras creo que de Marca Televisión, y la de Rama de Televisión, para ver, esperemos, otra victoria del leganés, que sería ya la cuarta. ¡Gracias!